Una vez más Y el saludo va hasta San Juan, la Unión, Oaxaca Y nos vamos a la Unión Americana Con el señor Ragú, la sección ¡Ánimo, pariente! ¡Ve, ve, 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 ve Y el saludo va hasta Visaje, Soquiapan Y para San Marco, el Iquidámbar ¡Ánimo, paisano! ¡Échale, primo! ¡A ver, Emi! ¡Échale, amigo! ¡Así como tú lo sabes! Y para producciones talento oaxaqueños Y para el amigo Andrés Guerrero Y el saludo para el Taquito Y para Javier García ¡Sí, cabrón!